Pony and Clyde Lo malo fue que su primera infracción saliera bien resultando que su crimen sin castigo quedó Pony and Clyde muy pronto mejoraron su hazaña y atracaron importantes bancos Todo lo que hay, monedas y billetes, a saco y no te inquietes, Pony dijo a Clyde Lo malo fue que un bravo se resistió y con su vida el valor pagó, mas nuestra parejita escapó Como enemigos públicos ya se les declaró por las brigadas del FBI se les persiguió Mas nunca se les vio tristes, ni con temor ni inquietud Y hacían siempre sus chistes, que no se harían viejos y preferían morir juntos en plena juventud Y fue según la crónica nos cuenta la historia tan cruenta y su desenlace Pony and Clyde Y fueron sorprendidos y ayeron malheridos de una rafaga Pony and Clyde Así como vivieron, por siempre al fin se unieron Al morir Pony and Clyde Pony and Clyde ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!